Siempre, como todos los jueves, me da mucho gusto poder recibir para ustedes el comentario siempre docto, interesante, bien fundado, de una persona, de las personas que más saben del turismo a nivel mundial y nacional, por supuesto, una institución y un reconocimiento a tu solidez. Entonces, muchas gracias, Francisco, que estás, me decías, evidentemente no estás en Acapulco, sino estás en Cancún, o si no, no hubiera nada, no estaría todo pelón ahí. Y me imagino, déjame, no sé qué tema vas a tratar, pero te atajo una pregunta así como para calentar el ambiente. Lo que sucedió en Acapulco es una llamada de atención a todas las costas en el país. Sí, en realidad, buenos días, Eduardo, gracias por tus generosas palabras, como siempre. Sí, yo creo que cualquier destino turístico tiene que tener claridad sobre su mapa de riesgos, riesgos que no solamente tienen que ver con fenómenos naturales, pero tienen que ver mucho con ellos, pero también otro tipo de situaciones. En algún evento, justamente, a principios de año, aquí en Cancún, en alguna presentación, esa era la recomendación que hacíamos, porque siempre la vulnerabilidad que tiene el turismo por la dependencia de los flujos turísticos, que son afectados por factores varios, pues te hace necesariamente que estés prevenido, en algunos casos, para anticiparte en la medida de lo posible, o en otros, bueno, pues para comprender lo que pueda suceder. No hay que olvidarlo, no hay que ser ni el armista ni el escandaloso, pero hace algunos años se difundió, no sé si era de National Geographic o de Discovery, un documental sobre el riesgo de un gran terremoto en Acapulco, grande, que podría destruir al puerto, destruir a la ciudad. Y es algo que está ahí latente, por ejemplo. De hecho, en algún momento he visto yo algún mapa de riesgos en lo que concierne a la parte natural para todo el país. Y luego también, bueno, pues agregar que de cara a los efectos del cambio climático, los destinos de costa, pues tendrían que estar comiendo sus barbas a remojar, porque, pues se anticipa una posible pérdida de playas y un efecto, digamos, más fuerte, más violento de los meteoros como estos huracanes, digamos. Dicho lo cual, déjame abordar tres temas, si me lo permites. Bueno, pues, rápidamente primero sobre Acapulco, en lo que tiene que ver con el anuncio que hacía al final de la semana pasada la Secretaría de Turismo de Viernes, precisamente, diciendo que el tianguis turístico se queda en Acapulco. Déjame dar algunos antecedentes. Primero, el tianguis es la feria turística más importante de México, y al paso del tiempo ha cambiado su perfil de ser un evento comercial de grandes compradores y grandes vendedores para dar paso a un evento que favorece un poco más a las pymes, pero a un evento que tiene muchos otros componentes, además de la parte comercial, y un contenido relevante en lo que se refiere a la parte política. Hay que tener esto en cuenta para asimilar lo que sucedió, porque el martes de la semana pasada dio a conocer, en un conjunto de precios de la Secretaría de Turismo, que el tianguis no se iba a hacer en Acapulco, y de hecho se convocó a un comité de selección para buscar una sede interna. Ese comité sesionó el viernes, y en esa reunión, bueno, de hecho se sabía, se anticipaba, que el tianguis podría ir o a Los Cabos, o a algún lugar del Estado de México, o precisamente a Cancún. Sin embargo, el viernes directamente el secretario Torrito dijo, no, el tianguis va a hacer en Acapulco, y a partir de eso se desencadenó una polémica en los círculos, en los curridos de empresarios turísticos, el sector, tanto de quienes están a favor como de quienes creen que es un error llevar a cabo el evento en estas condiciones. Yo pienso, y por el contrario es una buena idea, que puede ser un resultivo para el sector turístico, en búsqueda de fortalecimiento, de acompañamiento, e incluso la motivación en esta etapa tan difícil que están enfrentando. Y simplemente habría que entender que seguramente vamos a tener un tianguis más compacto, que no está más pequeñito, y que probablemente deje en segundo término la parte comercial. Un tianguis muy solidario, que muchas personas decidamos viajar a él, pues por esa solidaridad con el destino, por esas ganas de estar con ellos, que por cierto, yo creo que el año que entra, deberemos pensar que la mejor manera de ver a Acapulco es viajar a Acapulco, cuantas veces sea posible. Y creo que también será la manera en que el coraje de los apapulqueños pueda manifestarse, teniendo una bandera, pues alcanzar, que es estar listos para el tianguis. En un evento, insisto, con más carga política y comercial, yo creo que no nos debemos asustar, y yo creo que en este caso, pues coincido con la decisión. El segundo comentario que te quiero hacer es una cosa muy preocupante, que no ha, digamos, subido de tono, y es sobre el programa Pueblos Mágicos, un tema del que hemos varias veces hablado aquí. Los Pueblos Mágicos existen desde 2001, como parte de una iniciativa de aquel entonces de la Secretaría de Turismo, y en ella un elemento muy importante fue la constitución de comités ciudadanos, que, digamos, fueran definiendo el ritmo, la modalidad, las cosas que la población veía convenientes para impulsar la actividad turística en ellas. En mi opinión, esa era una de las grandes virtudes, el tener a la sociedad civil de la mano de los gobiernos. Y creo que en parte del éxito en algunas de estas poblaciones, se debió precisamente a estos comités ciudadanos. Yo siempre he pensado, no sé, pero en los últimos años he pensado, que una condición muy importante de este programa debería ser su ciudadanización. Como sabes, soy la Secretaría de Turismo, pues ya no le da dinero a los pueblos mágicos, ya no le da promoción, más allá de alguna cosa testimonial, a los pueblos mágicos. Entonces, creo que es un problema que debía ser de las ciudadanías. La nota tiene que ver con que se publicó en el diario oficial un decreto en donde la Secretaría de Turismo determina cómo se tienen que constituir ahora los comités ciudadanos. Y en esa determinación, pues vuelve comités gubernamentales a los comités ciudadanos, porque dice que van a ser encabezados por la autoridad municipal, y dice que van a participar representantes de otros organismos públicos como los propios estados o las entidades de turismo de los estados. Me parece una mala decisión, me parece triste. Hay mucho enojo, mucha inconformidad de la red de comités ciudadanos. De hecho, había una carta abierta al presidente de la República para pedirles que valoren el tema, y yo creo que vamos a seguir viendo esto en los próximos meses. Pero, insisto, no creo que sea lo más afortunado tener ahí en esa instancia a la autoridad municipal. La autoridad juega en otra parte, juega con un parco de una, pero no es Comité Ciudadano, como evidentemente el propio nombre lo dice. Finalmente, acerco un apunte sobre que el martes de la próxima semana el Consejo Nacional de la Secretaría del Turístico, el organismo cúpula de los empresarios, en nuestra materia, el martes próximo, celebra y lleva a cabo su Congreso Nacional por primera vez después de la pandemia. Será un encuentro bien interesante, un encuentro que ha sido definido para reunir elementos de cara al documento que en su momento habrá de presentar el Consejo a las candidatas y candidatos a diferentes jueces de elección popular en la contienda de 2024. El programa tiene siete paneles temáticos, temas económicos y financieros, con la presencia de tres directores generales de banco, un panel de embajadores, con la presencia del embajador de España, del embajador de Brasil, un panel de líneas aéreas con representantes de la cana aérea, una otra línea de aviación privada, un panel hotelero con directores generales de cadenas nacionales e internacionales. Además de los paneles habrá varias presentaciones magisteriales, magistrales, a cargo de, por ejemplo, la vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el exdirector de Brand USA, la agencia de protección turística de Estados Unidos, Carrie Wilder, la directora para América Latina de Expedia. En fin, será una actividad muy interesante. En total hay alrededor de 35 panelistas y expositores. Y pues ya te estaré contando, si me permites, en feo ocho días, Sí, claro. Los resultados de esta discusión, que será en la Ciudad de México, creo que será muy interesante. Oye, qué grave, en todos los que nos has comentado, es muy importante, pero qué grave que el gobierno haya, digamos, gobernalizado los comités ciudadanos de los pueblos mágicos. Claro, pudo haber hecho algo peor, dárselo al ejército, ¿no? Que le gusta. Todavía hay un paso que no ha dado, ¿no? Y que podría dar, ¿no? Para acabar la de fregar, ¿no? Este, de una vez, digo, si lo vas a echar a perder, échalo a perder bien. Este, porque eso puede generar un problema mucho más serio, ¿eh? Yo lo que creo es que, digamos, una visión de poco entendimiento de la importancia de lo que puede ser la participación de la sociedad civil en un nuevo modelo de gobernanza turística, porque eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ese es justamente el factor distintivo del programa, en mi opinión, y más, si es que no tienes recursos, para apoyar, ¿no? O sea, en realidad, la única capacidad que tiene la Secretaría de Turismo es dar o quitar los nombramientos. Fuera de eso, pues no le das mucho juego al presupuesto público federal o al acompañamiento de alguna otra naturaleza. Pero, oye, oye, este, Francisco, te, 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 tus múltiples viajes, porque tú como, digamos, directivo de, de la Universidad de Nahuac, este, y, siendo, también tienen un plantel allá en Cancún, ¿no? O en Mérida. Una en Ciudad de Acá, y otra en Mérida. Otra en Mérida. Por eso viajas tanto, este, ¿no te ha tocado un huracán ahí, en alguna ocasión? Algún día, si quieres, hablamos de la experiencia que tuve con Wilma. Con Wilma, y, pero si los trasladaron a un lugar seguro, bueno, aparentemente más seguro. No, 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 otra vez, regreso a mi primer comentario, mi primera reacción, la cultura de protección civil aquí es espectacular, cada hotel sabe a dónde tiene que llevar a los huéspedes, porque hay hoteles que tienen unos refugios formidables, pero los espectaculares. Con Wilma, al ser un alcalde más de nivel 3, la, digamos, definición era que se tenía que vaciar la zona hotelera, nadie pudiera quedarse en la zona hotelera, entonces los trasladaron a refugios, por cierto, las universidades son parte de esa red de refugios, ya sabes, los hoteles de Riviera Maya llevan a los hoteles de Cancún, o al revés, no, está súper bien organizado eso, pero si es, es un tema, si quieres algún día lo practicamos. Sí, porque en Acapulco no hay ni madre, o sea, no hay nada. Esa es una expresión francesa, creo, ¿no? Sí. Sí, precisamente, sí, sí, sí. Es lo bueno de colaborar y de trabajar con una persona tan letrada y con roce, con código postal internacional. Muy bien, sí, así es. Te mando un abrazo, querido Francisco. Saludos. doctor. Buenos días. Muchas gracias, eres muy amable, gracias, como siempre, gracias. gracias. Gracias.